¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo decido y platico con el equipo de trabajo y les digo, ¿saben qué? Esta es una pausa obligada, no vamos a entrar a la competencia de espacios en querer estar haciendo en vivos. Ocho o nueve de la noche veíamos en vivo, en vivo, en vivo, en vivo, en medio del mundo. En querer de alguna manera brincar, levantar la mano, zapatear y decir, aquí estamos. Dije, vamos a tomarlos como una pausa. Veníamos de dos años y medio también de señalamientos en los que se nos quitan las plataformas y nuestras herramientas de trabajo por las que desgraciadamente leemos y le seguimos batallando todavía. Y yo decía, 13 años de carrera y digo, vamos a poner una pausa, vamos a esperar. Siempre que se nos desenfada la gente también un poquito de Julián. Fue la idea. Siempre con un plazo. Dije, si en septiembre, octubre, siendo positivos, yo tenía fe en que en septiembre, octubre, se reactivaran nuevamente las actividades. Si no, en ese momento nos vamos a Mazatlán, vamos a hacer música nueva, vamos a hacer videos, vamos a generar mucho material para poder encontrar en el 2021 una manera de cómo sí nuestro público tenga la música y todo lo que vamos a trabajar. Esa era nuestra idea. En ese lapso, dos, tres meses después de que inicia la pandemia, Cheque, Moraño, Ramoncillo, nos dicen, ¿sabes qué, loco? Vente a grabar para acá, para Mazatlán. Vamos a hacer algo, vamos a hacer cosas. Digo, aguántense un poquito. Si gustan, ustedes graben, hagan lo que tengan que hacer. Con toda libertad, hablé al estudio, a Ramoncito Sánchez del 21. Les dije, ¿sabes qué, hijo? Quieren grabar, quieren hacer producciones. Entonces, adelante, con toda la libertad de poder hacer producciones, de poder entretenerse, de poder generar material. Yo, por el hecho de estar en mi pueblo, en mi rancho, con muchas incertidumbres, temores de la enfermedad, de no existir una vacuna, un procedimiento de cura para el virus. Entonces, yo no quería arriesgarme y arriesgar a mi familia al regresar a casa, por ir a grabar, por ir a producir algo que, desgraciadamente, es un momento difícil y un momento, a mi expresión, de navegar, de sí estar, pero no de luchar más de lo que no se debe. Con la lucha podíamos salir contagiando a medio mundo, enfermando a mucha gente. Entonces, fue la decisión que se tomó. De ahí que los del norteño banda ya se habían retirado o que no. ¡Guau! ¡Qué interesante! ¡Qué gran regreso, chicos, de Julián Álvarez! Ahí él está narrando todo lo que vivió en esta difícil pandemia que vivimos todos los seres humanos, pero obviamente él siguió hablando con nosotros. Gracias a Julián Álvarez y a todo su equipo. ¡Adelante, señorita directora! La situación actual de la investigación en el 2017 son los señalamientos. En 2018 cumplo con el procedimiento en México ante WIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera en México, queda resuelto al 100%. Nunca tuvimos una carpeta de investigación, fuimos señalados únicamente. En Estados Unidos es de la misma manera, es un señalamiento donde se nos está investigando, que desgraciadamente se retrasó. La noticia de mis abogados americanos cuando empieza la pandemia fue esa. ¿Sabes qué? La cuestión de las instituciones de gobierno que siguen en OFAC ha suspendido operaciones, va a ser un poco lento, no son noticias favorables. Y por mi parte me siento tranquilo, estoy seguro y sé el camino que recorrí, cómo lo recorrí y por lo mismo tengo la fe y la tranquilidad que cualquier rato se nos da una resolución que espero muy pronto sea favorable. Desgraciadamente todavía no podemos decirles ya estamos listos. No, por lo mismo no tenemos las plataformas, por lo mismo seguimos con lospasosdejulion.com y lospasosdejulion.com en Instagram, Facebook y TikTok, que es donde estamos en contacto con ustedes. Es un tema de preocupación de Julián Álvaro Sanorteño Banda. No es fácil. Las generaciones que tenían 12, 13 años, ahorita que tienen 16, 15, 17 que andan enamorando y hay que buscan de repente una canción para dedicarla o para escucharla, para inspirarse. El hecho de que busquen y no encuentren, eso va haciendo que la carrera de Julián Álvarez y que lo que he comentado en dos o tres ocasiones, santo que no es visto, no es adorado. Estamos conscientes de eso, estamos conscientes que tenemos una responsabilidad muy fuerte y un trabajo, si la gente trabaja por estar y por ser, nosotros tenemos doble, triple o mucho más trabajo. Dani, la más tipuda de Colima, que si puede explicar un poco los compositores que forman parte de una producción. Los compositores que forman parte de las producciones, Omar Cárdenas. Edén Muñoz, Rubén, Rubén Silvio Salazar, Jesús Uriarte, el Pequitas tenemos una también y ya no me acuerdo. Nos da como nostalgia, agüite, pero también de repente son cosas que a uno le sirven para poder valorar y emocionarnos con más ganas. No nos arrepentimos de lo que vivimos porque de verdad fue algo bien bonito en esos 13 años, contándolo hasta el año pasado, 13 años que fin de semana tras fin de semana recibimos muestras de cariño, logramos llenos totales y no fue una sola vez en cada ciudad, fueron varias veces en cada ciudad. Guau, qué interesante Julián Álvarez, arriba Chiapas, él es mi paisano, yo fui a la escuela con él, por si ustedes no lo sabían. Yo fui a la primaria en Chiapas con Julián Álvarez, era mi compañero de pupitre, él estaba atrás de mí y me copiaba cuando teníamos exámenes, yo se lo puedo asegurar. Oye, mi querido Piel, a mí me encanta Julián y la verdad es súper interesante que todavía habló de que no puede venir a Estados Unidos, aunque dijo que en México al parecer ya está solucionada toda esa situación. Pues es que claramente poco a poco esperemos, como bien dice él, o sea, que ya le den la vía libre para que también ya pueda alargar más toda su transitoria y carrera para que pueda hacer conciertos aquí en Estados Unidos. Mucha gente sí lo quiere ver, entonces pues ahora de momento se tiene que aguantar con todo su equipo y después de toda esta pandemia que ha pasado, pues tenga que aguantarse en México la verdad. Pero Julián pues sigue siendo el rey taquillera, siempre, su música nunca va a pasar y pues con esas canciones, así como bailaba Yolanda allá en Chiapas. Oigan chicos, mi querida Citrali, te encanta Julián, no es un gran artista, su humildad nunca cambia. Claro que sí, creo que no es cierto para nadie, que soy muy romántica y la música de Julián Álvarez, la verdad es que llega al corazón cada una de sus canciones y sí, yo me he quedado con las ganas de ir a un concierto de él, así que espero que ya pronto pueda salir de todo este problema para que pueda venir aquí a Los Ángeles y llenar nuevamente cuando se pueda después de la pandemia. Yo creo que va a ser uno de los conciertos más esperados, porque aparte de todo el tiempo que hemos estado encerrados, también Julián lleva mucho tiempo que no ha dado un espectáculo en vivo y las personas lo están añorando. Entonces yo sé que al momento que él anuncie un tour, ya sea en México, o sea por acá, todos vamos a estar queriendo presenciarnos en primera fila y yo voy a hacer una de esas. Así es, la verdad, los conciertos de Julián Álvarez son espectaculares, no te aburres, te sabes todos los éxitos de él. Pero vamos a seguir adelante chicos, porque este programa está súper encendido. Público, queremos ver sus comentarios y por favor ayúdennos a compartir, regálanos like, porque tenemos mucha competencia, nos quieren hacer la competencia. Pero no van a poder, Susi dice, Julián te copio a ti Ángel, porque tú también puedes cantar. O quiere que cante, cante, ahorita voy a cantar una canción de Julián. No empieces a cantar, porque mira, suficiente toda la mañana se la pasó tronando aquí en Los Ángeles. Encima, ¿qué quieres? Que caiga un diluvio, no sé. Chicos, díganme qué les parece mi outfit, es Coco Chanel. Me encanta, es una nueva moda. No le creas, aquí yo te digo quién es el diseñador, es uno ahí del downtown, el mero mero callejón.